Debo decirles que estoy impactada. Esto es un verdadero aeropuerto internacional y que el Perú merecía tener. Felicitaciones a los que han tomado la decisión de sacar adelante este proyecto porque realmente está espectacular. Al viajero, al próximo viajero, a partir del próximo año se va a quedar anonanado de ver por fin estas instalaciones con las que a hoy cuenta el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ocitrán, contigo en tu ruta.